Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que estéis o estéis bien, vamos a aumentar el decómito número 6, 7, vale, de... Buenas gracias a Togakuen, en fin, estoy cansado, estoy reventado, después de ayer de la Japan estoy reventadísimo, o sea, es que, mira, es que para empezar no tenía ganas de grabar hoy, si yo solo digo eso, no tenía ganas de grabar. Diosito, en fin, ¿qué pasó en el video? Vale, el último capítulo fue, básicamente, la aparición de nuestra querida pandita, la pandita aparecía, vale, con la cual vemos que la pandita es una maldita, una maldita masochista. Le gusta que le maltrate Jin, o sea, que le haga un poco de sufrimiento, ¿sabes? Le encanta, le pone, eso le enamora de Jin. Tú dices, ok. Estuvo flipando, ¿sabes? Claro, date cuenta que la panda se cree aquí la de Dios, que hace todo, que la perdonan todo, pero ya con Jin, ¡pam! Jin no perdona a nadie, haces lo que yo te diga, lo que diga el club y punto, ya está. O sea, se cree la mejor, pero Jin, vamos, la trata de una forma para que, díganse, que van de aquí, soy yo. Así que, tranquilita. Ay, estuvo bastante gracioso, ¿verdad? Al final, cuando dice, estás ante el club, lo que ya te aceptó nuestra querida Neko-chan. No me acuerdo lo que se llamaba la gato ahora mismo, vamos a verlo, porque siempre me olvido de los personajes, ya sabéis, es mi retraso mental que tengo a veces. Pero, en fin, era aquí, no, ese Kurubi. ¡Kurubi! Pues era ese, que no me salió el nombre. La kurubi acaba aceptando, ¿y qué pasa al final? Pues, pues que dice Ranca, tienes que, la verdad, podemos lamernos. El líder, tienes que lamer al líder. O el líder, lame a ti. Y, ¿qué pasa? Que, claro, piensa que Jin es el líder y le da como medio beso o lametona ahí. Y, claro, ojito, mi Ranca se queda en plan de... La koala y mi rubi, pues, no. Pero, entonces, ¿qué pasa? En fin. O sea, se quedan... A ver si sale la cara, a ver si sale la cara. Yo quiero ver la cara. Mírala. Es buenísima, la panda. Aquí está el besito. A ver, vamos a ponerlo grande. La verdad, tengo que poner el ending del panda. Es verdad. Él no me acordaba. A ver, aquí hay que salir el susto de ellas. No me jodan. Pero me cago en. No me jodan. Hay que ir a cambiar el rojo buenísimo de Mickey. O sea, es para descojonarse. Nah, pero más barato ¿Lo veis? Bueno, más barato No encuentro el susto que se lleva el film Vamos a ver las imágenes Le di de todo aquí Vale, pues han sufrido Expandir la imagen Le dios el lengüedazo besito ¿Qué, qué, qué? Lo hice mal A Jill le gustó Es que es verdad A Jill le gustó Es que a Jill se sonrojo y todo Es que le gustó Y todo, cabrón En fin Pues eso Supuestamente después se van a hacer más Las que he construido para ella Para Pazla Que le tocó justo por lo que A cada grupo le tocaba Básicamente En fin Luego, ¿qué más? Se me olvidó Ah, sí Luego aparece una escena de King Y nuestra querida Hiena Y nada Básicamente King Y hablar con la ¿Cómo se llamaba? La chiquita La chiquita La cervito ¿Dónde estás? No sale Genial Bueno, la hienita ¿Vale? La hiena La hiena Este, la hienita El ciervito ¿Vale? Nuestro Bambi Que se me olvidó el nombre Pues ella Supuestamente se encuentra con un ciervo Y que se la lleva Y dice que se acerca a los carnívoros Y King se queda destrozado Pero a veces Super cabrón Super Saiyan Dios En fin Ya sabéis Pesado número 7 Hábitos salvajes Las bestias problemáticas La historia de Hiena Y Tel Vale, pensé que me estaba grabando Soy un extraño Tengo miedo a acostumbrarme a la Academia de Seton Que es masculinidad y feminidad Quiero golpear a Hitomi-chan Tal como está Sin ser sacudido por tal cosa Si tienes un fuerte sentimiento Y un corazón incoherentable Puedes superar cualquier muro Quiero decir Pero es un berrinche ¿Por qué estás tratando de superarlo? Es una hiena Cuso Y una Chorates No sé qué es eso Vale, aquí vemos aquí A hiena Golpeando a un A un ¿Gepardo? ¿No un gepardo? ¿Puede ser? Mira, yo Lo que estoy diciendo De biología animal Estoy horrible Vale ¿Un tigre o un guepardo? No, un tigre Yo creo que es un tigre Oh, Dios mío La hermana arranca-vuelto Cuidado Es la Lolicón Bueno Te vamos a pasar Tranquilo Te vamos a pasar Bueno, aquí vamos a quitar Mimi y Yobi Y Joder La Neko se me olvida Incluy Hablando aquí Tipo Conversación típica de chicas Aquí que hay Y Y luego Yen está en plan De G Hitomi Este es el que va a seguir El ejemplo de Hitomi Y cómo va a ser una buena waifu La pandita Pandita volvió Pandita volvió Que puede ser buena waifu Os lo dije La panda iba a traer buenas consecuencias para waifu Lo estoy diciendo para el Haren Lo estaba diciendo O no lo dije La semana pasada En fin Ay dios Pandita kun Vuelve Con el koala Otra Ahí Es el koala Vale a ver No entiendo por qué Jhin está en plan Porque básicamente Como que Llena es Macho Es lo que tiene Recordad que tiene Vieblo Es femenino Pues Se siente incomodo Por eso Ya están robando Esos genes Bueno El koala Arranca igual Imagino que eso Es el poco va por Hitomin Por la panda Pero por lo demás O sea Mi lluvia Te digo yo Que Si se ha ocupado Pero bien Luego La Loli La Loli Esta del opening Que supuestamente La pegan Y no recibe nada de daño O sea que es Súper Indestructible Luego Hitomi Está llevando El baño De mujeres Ay diosito Hitomi Te pasas De veras Bueno Pues vamos a ver Un combate Entre Llena Y Jhin Uuu Gracias hermanos De Llena Que están Muy Están babeando Por ver a su hermana Y a su hija Con ropa de mujer En vez de con ropa de hombre Eh Bueno Aquí vemos Aquí a la Loli Que está feliz Y King Que está detrás Esto que es Love Comida Parece que Habla para Llena La hermana Granquita salida Oye Combate Parece ser La hermana Ranquita salida Mareada Y la Se arranca Salió Mareada Y la hermana Ranquita La ha cogido Y Y vamos No vamos a soltar Uy King King Con la Con la Cierrita Uuuu Está llorando O me lo parece a mí Está llorando Verdad Está llorando Verdad A ver Para otro lado Normal Ay coño Que eso no es como Está llorando No Algo ha pasado Uy Se va a pelear con el ciervo Por ella Por ella Uy That's interesting Ah por cierto Esto me ha gustado Esta noticia Quiero la segunda temporada La manita sea Manga de San Jose Yo acabo en junio Con su decisión Por tercer volumen Quiero Una segunda temporada En fin Próximo episodio Vamos Aquí vemos la comida de llena El volumen Está en la mierda Soy ranca Soy meime En el próximo ¿Eh? Y también aquí Vale Parece que Para que conozca un poco mejor Llena Las mujeres Parece que va a necesitar Ver Las cosas de las mujeres No solamente me hace frío Ah no Ha sido la panda O sea Yo pensé que ir al revés Pandita Yo que tú No venía Esa parte Porque no Tiene Bueno Quizá Loli Sea una buena jefa ¿Lo veis? Están guay Y no pasa nada Y es feliz La cabrón Encima Oye Jinsen Ojalá Si dices eso Ah es verdad Están hablando Meime O sea El pandita Y ranca El que había visto aquí Un momento Tiene paz Esfriando Los hermanos Combate Jins Y Yena Y tomi Enseándole cosas Femeninas A Yena Ah feliz Un grito de felicidad De 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 Miime Yena Salvaje De un animal Perturbado Oh Sonrisa Waifu Mírala Mírala A Yena En fin Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Mírala Mírala Un